hola mis perritos preciosos y preciosas hoy les traigo un caso muy mediático que es el juicio de Johnny Depp y Amber Heard no había yo querido comentarles de ello porque ya se está volviendo un poco como lo de Devani con muchos pies y colas y quiero tener una resolución clara para mostrarles soy Marel Sosa por si no me conoces todos y todas estamos sometidos al sistema a un poder que yo no sé si está en la sombra o no deseo pensar que no pero es muy probable que sí que tiene intereses de manejar al rebaño tienen intereses de manejarnos a cada uno donde creen ellos que debemos estar a veces nos confundimos en general y lo que sucede es que empezamos a juzgar metódicamente a las personas sin tener un elemento de valor sin tener un juicio y eso no se vale se llame Devani o se llame Juan sin miedo o lo que sea pienso que en Hollywood se están llenando los tiros por ese lado en el caso Depp y Amber y no solamente con ellos sino en todo el entorno mediático que hay en estos casos cine cantantes mujeres y personas comunes vivimos en una sociedad donde se etiquetan a las personas y no deseo caer en lo sensacionalista en lo oportunista y en lo que más genere vistas al canal pero en este caso podemos sacar lecciones muy importantes para la vida y para entender que somos los seres humanos y nuestro comportamiento creo o pienso que todos tenemos en parte una obligación nosotros como youtubers también por supuesto sacar todo lo que nos pueda ayudar a ser mejores seres humanos hace tres semanas que estamos enrollados en este juicio concretamente el 19 de mayo se va a resolver algo en el tribunal haciendo un poco de resumen les cuento que Johnny Depp es una persona que tiene mucho dinero y a mí en lo personal me gusta sus pelis su manera de actuar que si ha tenido un lado oscuro como muchos tenemos él especialmente en alcohol y drogas esto es indudable y no lo apoyo ni lo apruebo pero hay que analizarlo todo muy a profundis he seguido este caso porque me ha importado la opinión pública de qué es lo que está pasando en nuestra sociedad y las personas que estamos expuestas públicamente podemos ser vulnerables en algún momento ya no por el hecho de que un hombre o una mujer te denuncie sino que a veces la justicia que tiene que ser la voz del pueblo la voz social y hacer efectivas las leyes actúan de una manera poco comprensible cosa que ocurrió en el 2016 que en cuanto todo esto se inicia justamente cuando Amber denuncia a Johnny Depp cuando sale una serie de acusaciones que yo no puedo juzgar falsas o verdaderas pero que ahí están parte de todo esto está el hundimiento de la carrera de Johnny Depp como ejemplo Disney no puede tolerar que un artista ande en estos trotes hay grabaciones en la que Amber está ridiculizando la violencia de Depp ¿cómo le va a creer la gente? se dice que se cuenta que el que ha sufrido violencia es Johnny pero cómo se le va a dar la razón si es una persona que sufre de drogas que las ha adquirido como un elemento a su alto estado de sensibilidad de abstracción y evasión a los problemas pero el caso es que todos los testigos han negado que han visto jamás a Johnny levantarle un brazo a Amber una parte muy oscura de Amber es que se había tenido que cubrir la cara por las lesiones con una marca de cosméticos que en esa época aún no había salido al mercado también la policía que acudió por los malos tratos dijeron que no había nada que indicara violencia en el lugar en fin mis cuervitos estaremos pendientes este 19 de mayo y si hay una resolución digna de hacer mención la tendré en mi canal de casos de ser posible y si te ha gustado este video comparte y dale like así me ayudas a seguir con la información gracias, gracias, gracias mis cuervitos suscríbase, suscríbase esto fue el unico del cuero nunca más unico del cuero Gracias.